¿Qué es el candidato que nos dé a conocer sus propuestas para la presidencia municipal de Siguatlan? Sí, las propuestas que traigo es echar a andar el hospital, hacerlo ya activo, equiparlo y tener el servicio médico de todo el tiempo ahí. Y para el campo traemos los proyectos, bajarlos con tiempo para que se abra la ventanilla y tenerlo ya. Tener un proyectista en cada ejido para que tenga a la mano, a los mayores, tener más atención, tanto asilo de ancianos como personas de 70 y más, estar en la mejor disponibilidad para apoyarlos. En el deporte traemos unos proyectos que vamos a tener un reglamento de unidades deportivas. El reglamento de unidades deportivas es que no pague ningún niño en unidades deportivas municipales. Ahí, uno de los proyectos grandes en este caso es que la Liga Infantil y Juvenil, que no pague ningún signo. El ayuntamiento les va a otorgar toda la premiación. El ayuntamiento les va a otorgar el pago de arbitraje. Todo esto es para que no le cueste ni al niño ni a la familia. Por eso tenemos, hay veces que se quedan niños sin ir a jugar porque no tienen ese peso, dos pesos para pagar el ingreso. Entonces el ayuntamiento tiene una de las propuestas, que es que no le cueste nada. Otra, es para tener ligas municipales, tanto de básquetbol, de voleibol, que tenemos ese deporte, vamos llamándole de alguna manera, olvidado aquí en el municipio. Lo que se juega es fútbol, pero tenemos que hacer ligas deportivas. El atletismo también lo tenemos que echar a andar. Y le digo, principalmente es el reglamento de unidades deportivas. ¿Su mensaje para el electorado, para los habitantes de Cicuatlán? El mensaje es, confíen, confíen en el partido Nueva Alianza. Los candidatos de Nueva Alianza, que es Lilia Margarita, que va a diputado federal, el profesor Oscar Sedano, que va para diputado local, y su servidor para presidente municipal, que estamos solicitando. Somos gente nueva, somos gente con experiencia para estos cargos. Gracias. 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 Gracias.